¡Hi! Aquí Radio Hablando. Quiero darles la bienvenida a todos los nuevos que se están suscribiendo en este canal porque somos 16.6 mil suscriptores. ¡Wow! Muchísimas gracias, en serio. Espero que disfruten el nuevo contenido que voy a traer. Y veo que si les está gustando. En serio, muchísimas gracias por apoyarme y que les guste. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. Ahí abajo en la descripción están. Y estoy aún más activa en Instagram para que vayan a checarlo. Estamos creciendo mucho y muy, muy, muy rápido y eso me hace muy feliz. Bien, vamos a empezar. Y como vieron en el título del video, es... Dibujo el personaje que mi hermanita creó en Lily Diary. No, no es en la aplicación de Pasteur Girl. Este es un poco más diferente, aunque se parecen. Ya que este tiene colores como de todo, ¿no? Coloridos y pastelosos. Y también como que puedes combinar tus personajes o así como que agregarlos. Y tengo entendido quién va a ser o no. Pero bueno, el personaje está creado en esa aplicación. Lily Diary, la verdad, está muy bien. La verdad, a mí me gustó. Hace poco mi hermanita lo descargó en su tablet y lo estuvo jugando, ¿no? Y pues me muestra alguno de los personajes que ha hecho. Y había uno en particular que me llamó la atención. Y era este que ven aquí. Habían otros dos personajes que, de hecho, hace unos días atrás había puesto en una encuesta que se me pueden ayudar a escoger. Porque en ese momento no sabía cuál de los dos dibujar, porque los dos se me parecían muy lindos. Pero digamos que al final hice lo que yo quisiera y agarré el que casi menos votaron, que era este. Este, lo siento. Pero no sé, muchísimas gracias por votar a los que estuvieron en Instagram. Si quieren que dibuje a los otros que escogieron, pero no lo hice, me lo pueden decir en los comentarios, ¿ok? La verdad, en lo personal, a mí se me hizo muy, muy lindo, muy curiosito. Es como un vampirito y demonio, no sé, por los cuernitos y la colita. Pero mi hermanita me dice, es un vampiro. Y pues, no sé, me dieron muchas ganas de dibujarlo. Y aquí está. Mi hermanita le agradó mucho la idea, que hasta le puso un nombre. Y es Hiroshi. O Hiroshi, no sé. Pues digamos que mi hermanita creó una descripción del personaje, así, de lo que le gusta, lo que no, lo que hace, y todas esas cosas, ¿no? Ella en ese momento le duvo a leer todo lo que ella escribió. La primera vez que lo leí, no sé, se me hizo muy curioso. Todo lo que escribió mi hermanita tiene una gran imaginación y le puso muchos detalles, en serio. Tampoco no crean que mi hermanita está muy chiquita, tiene 11 años, así que lee mucho, ve series y toda la cosa. Así que ya veo por dónde sale tantas ideas, ¿no? Esta pequeña, bueno, no tan pequeña, larga descripción. Porque, vaya, que sí escribió bastante. Les voy a leer esto mientras tienen el proceso del dibujo de fondito. Su nombre es Hiroshi, tiene 18 años. Y va a la universidad. No tiene muchos amigos, solo tiene uno y también es vampiro. Solo que casi no habla con él, porque él sí tiene amigos, ya que él sí socializa. Pero Hiroshi no, no se junta con él porque no quiere hablar con más gente. Oh, vaya, Hiroshi es muy antisocial. Sus padres son ricos. Eso le permitirá la universidad privada, en la primaria, secundaria y preparatoria. Siempre estuvo entre los tres mejores alumnos. A pesar de ser muy listo, su conducta era muy mala. A veces tenía reportes como golpear a un compañero, salirse de clase sin permiso o contestar mal a la maestra. ¿O qué? Sí pasa de que hay alumnos que son muy aplicados y todo lo que tú quieras. Pero se comportan mal, ¿no? Tienen mala conducta, vaya. Y en este caso, lo es. A pesar de que Hiroshi es un vampiro, no le gusta la sangre. Prefiero tomar leche de fresa. Parece ahí, como ven, se la dibujé en la manita. Bueno, más tarde ahí lo van a ver. Ya que es su favorita. Ni siquiera ha probado la sangre, pero igual le parece asqueroso tener que tomarla gracias a sus malas experiencias. Aquí una corrección. Le dije a mi hermanita por qué dice que nunca la ha probado y luego más tarde dice que no le gusta por malas experiencias. ¿What? Pero luego ella me explica a ella que sí la ha probado, pero que no le gusta. Así que es como que está mal escrito aquí. Tiene un conejo como mascota llamado Lui. Tiene pelo blanco y sedoso. Está un poco gordito y su casa es muy grande. Además, Hiroshi ama a su conejo y es de las pocas cosas que ama. Él es lo primero. Oh, ahora vamos a seguir con las cosas que Hiroshi odia. El sol. No puede estar demasiado tiempo en el sol porque debe cuidar su pálida piel porque se puede broncear y eso no le queda bien a un monfilo. ¿En serio escribió esto? La sangre. Cuando Hiroshi tenía 10 años, sus padres creyeron que ella tenía la edad suficiente para tomar sangre de animal para que se vaya acostumbrando, pero cuando la probó, 3 segundos después vomitó y siguió vomitando toda la noche. Wow. Las parejas. Él cree que el amor es repugnante y que las parejas son falsas. Y no se quieren de verdad. Y todo es una mentira. Por eso dice que nunca se enamorará. Uff, qué profundo. Uff, muy decidido, muy decidido. Él no quiere nada de parejas y todo eso. Creo que por ahí habíamos quedado que Hiroshi iba a ser asexual, que es que no se siente atraído por ningún género. Que toquen su cabello. Hiroshi odia, con mayúsculas, que toquen su cabello. Él cree que nadie merece tocar su cabello. Porque es muy sedoso, brillante, huele bien y tiene un bonito color morado. Y muchas, pero muchas cosas más, pero no me caben aquí, xd. Uff, aquí también puso unos puntos que son cosas que hay que aclarar. Y dice que es mezquino. Sí, a desoponerse. No le rompieron el corazón. Tiene un cajón lleno de diplomas y reconocimientos. Vaya, vaya, qué listo. El nombre de su mejor y único amigo es Seung. Creo que también hizo el personaje. Díganme en los comentarios si quieren que también lo dibuje. No, en serio. Le dieron su conejo a los 15 y desde ese día es lo más importante para él. ¡Oh, qué bonito! Y ya aquí lo demás es como una descripción de su mejor amigo que es Seung. ¡Uff, vaya, vaya! Pero... Y todavía no lo termina. Pero aquí también hay más. Así que si quieren que haga un video dibujando el mejor amigo de Hiroshi. Que se llama Seung. Díganme en los comentarios para saber que lo quieren. Y yo así ya me voy a poner corriente, ¿no? ¿Qué puedo decirles? Me sorprende la imaginación y creatividad que tiene mi hermanita. Si me escuchaban que a veces me reía un poco. No era por burlarme, sino es que me sorprendía. Todo lo que escribió ella es como ¡Wow! Es que es muy buena escribiendo todo. Hasta lo hace con detalles y todo. Obviamente habían unas cosas media locas. Pero eso ya... Eso se va mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Y respecto a lo del dibujo. Puedo decirles que la verdad no estoy muy acostumbrada a dibujar esta clase de cosas. Como vampiros, demonios, ángeles, elfos, no lo sé. Todo eso. Todo eso fantasioso. No estoy muy acostumbrada. Y es que nunca me he puesto a dibujarlos. Pues porque simplemente no me llegaban la idea o las ganas. Pero hoy que tuve la oportunidad dije ¿Por qué no salimos un poquito de mi zona de confort? Y la verdad estoy muy feliz con el resultado. Y los colores me encantaron. Son como una paleta entre dark y morados. Colores fríos, vaya. El outfit, la chaqueta, los piercing, los cuernitos. Todos esos detallitos, o sea, me encantaron. Y de hecho ella dijo que es como un tipo vampiro coreanito o algo así. Y pues ahí como que intenta hacerle los rasgos, qué sé yo. Pero bueno, la verdad me gustó mucho cómo quedó el resultado del dibujo. Y a mi hermanita, uff, le encantó muchísimo. Y eso me hace a mí muy, muy, muy feliz. Pero bueno, ustedes díganme qué les pareció. Cómo creen que me quedó. Y especialmente la descripción que mi hermanita escribió. Escribió, o sea, está muy loca. Pero está bien, está muy buena. Escríbanlo todo en los comentarios. Ya saben que los ando leyendo. Y este es el resultado del dibujito. Ya saben que lo pueden ver en Full HD 4K. En mis redes sociales, que son Instagram y Twitter. Ya saben, síganme. Siempre ando diciendo lo mismo, ya lo sé. Muchísimas gracias por todo su apoyo, amor y comprensión. Y ya saben, cuídense mucho. Usen cobrebocas. Y yo por aquí me despido. Ready Hair, se va.